¡Gracias! Estamos en Minecraft chavales, no somos más negros Ok Configura esta vaina de sonido que yo creo que está un poco alto Eh, no, esto no, esto no controla nada Ajuste, sonido Ok Ok, listo Ok Ojo, sí, disculpa, no Voy a bajar un poco al Minecraft No sé Yo es que no quiero seguir el típico Después voy a... Para, ¿sabes qué? Quiero... Quiero hacerte un poco, ¿sabes? Espérate Lo voy a colocar esta vaina Ah, no hay nada Ok Vamos a poner un poco los chinges, ¿sabes? Este sea... Este, este puerco se llama José Luis Este puerquito No sé por qué, pero me encanta este puerco Estamos José Luis, espérate Ah, sí Ah, sí, Karen Sí, mira Este eres tu fan Este caballero negro lo voy a llamar Karin Porque mira lo feo que es, marico Feísimo, hermano Y es pura de negro, mira Todo negro, esto lo es, marico Si yo veo esta vaina noche, ya no sé Realmente Ok Ah, sí, también Para ti, David Este, este eres tú Igualito ¿Qué te pasó? Madre, mira Tengo que estar viendo mi directorita de Minecraft No, perro, ¿por qué te sales, perro? Mira, aquí tenemos A José Luis y Manuel Ok Eh, voy a hacer una cosa hoy Voy a intentar Ir a... A minar Voy a ir a minar Espérate Si, yo lo voy a poner ese... Vale, ok Vamos a guardar todo esto Espérate Vamos a guardar todo esto Es que no he hecho nada, en realidad Solo estaba ahí haciendo cualquier estupidez Ok, vamos a hacer una cosa Aquí está esta mierda aquí Ok, dale Perdón, pana Yo creo que podía hacer eso Perdón Ok, dale Perdón, pana Yo creo que podía hacer eso Perdón Espérate Atlantis Le puede decir a... El que es que me meto otra vez Ya lo que voy a venir Perdón Mala mía ¿Qué haces tú, caña? ¿Puedo sacar aquí, cara, mojón? ¡Quítate, mierda! ¿Có? Quédate, mierda Joder Tengo que ir a ahí, ya ¿Por qué me sacan? Ok, ya Ok Dios miedo Quítate, coño, verga Joder, me arrecho Ok, vamos a Ir a minar Si tengo los materiales, vamos a ir a minar Como buen minero Nananananana Tana Espérate Tendría tener plus Para que podamos jugar La gente que quiera jugar Minecraft conmigo Ok Bueno, señores Me voy Me voy pa Mamá huevo, vente pa'ca Tú vente pa'ca, mala No, no, no Soy marico, porque se nos cierro la mierda Espérate Espérate Tu, tu Te doy el honor que proteja Esta aldea, por favor Me cago en la puta Joder, sabes que me voy a Minar Hue, minero Hierro Vamos a explorar un poco Me voy a hacer Me siento muy triste de abandonar mi Mi pobre aldea, pero Ale por bien Y tendré muchas riquezas Y también voy a matar a todos los que están aquí Porque eso es toda mía Pero bueno No le digan nada Aquí vamos Mero, mero, mero Me voy a matar este porquito Mero, mero, mero Me voy a matar este porquito Mero, mero Mero, mero Me voy a matar este porquito Derecho Mero, mero La vida es así Bueno, me gustaría Me gustaría Colocar música de fondo Mero, mero Mero, mero Mero una avesa negra Mero una Oveja negra Usted es as negra, buey Wtf ¿Esto es? ¿What? ¿Por qué lo veo como un medio verde? ¿What? Ok ¿Soy yo? ¿O yo lo veo como un verde muy oscuro? ¿O es negro? O sea, no sé. Estoy confundido ¡Ya! Lo voy a matar Sí, ve, ve, ve Y tú sabes que a veces cuando me veo en directo hace un medio lele ahí No, ya. O sea, no tienes que verlo Quiero ser minero Quiero... Sabes que te quiero Vida por ti Quiero ser minero Tengo que construirme una casa Me da mucha pereza sinceramente Porque tengo que andar farmeando, farmeando, farmeando Ah, sí, también tengo... Ah, de verdad es que tengo que también ir a otro mundo, pero... Bueno... Es el más avanzado, pero bueno Eh, no ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que sé Menes, es la primera vez que comienzo a streamar en Facebook Vamos con ustedes, pero es que... A mil cosas Quiero ser minero Quiero ser minero Bueno, gente, yo sé que está siendo un poco aburrido esto, pero vamos a ver Menores Menores ¿Qué quieres que más haga, eh? Mejor Si no le gusta... Vamos a ver un huevo No jodas Y yo sé que tampoco es que sea tan family friendly, pero... Ah, nada O sea, me vale un poco... ¿Sabes? Lo que tengo aquí abajo Igualmente yo no voy a cobrar nada con esto Pero ojalá que... ¿Sabes? Nah, yo creo que no voy a cobrar nada O sea, tengo que tener como mínimo así Un K de subs o diez K, algo así Para cobrar Estas cosas como las odio Esta vaina da bastante... Mira, tengo cincu... Tengo cincu... Tengo cincuenta y tres de esta vaina Lo puso un... Si, pero está bien en realidad Tampoco es que sea un fatidioso para la gente, o sea A mi no me falta que en realidad A mi me gustaría... Bueno... ¡Ah, mira los ojitos! ¡Marico! ¡Mira esa vaina! ¡Perrito! ¡Hola perritos! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Noch! ¡Por favor! ¡Déjame tener un perro con solo un hueso! ¡Hola Gavirre! ¡Quédate! 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 ¡Quédate coño! ¡Vente acá! ¡Vente para acá! ¡Vámonos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos papá! ¡Míralo! ¡Hermoso! ¡Lo voy a llamar... ¡José Manuel! ¡Vente! ¡Vamos papá! ¡Vamos papi! ¡Vente! ¡Vamos! 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 ¡Bueno amiguitos! ¡Tenemos! ¡Un nuevo acompañante! ¡José Manuel! ¿Cómo está José Manuel? Ok ¡Nah! ¡Está bien José Manuel! ¡Me gusta más! ¡Bueno vamos José Manuel! ¡Vamos a explorar! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡No es una mina! Creo que... No, no es una mina... Espérate, déjame ver... Si es una mina... ¿Cómo? Pero si... Si es una mina... ¡Ojo! La primer... Soy imbécil... Se me olvidó traer el carbón... ¿Qué es eso? Pero vamos a... ¡No! Ok... No le voy a poner culo, no... No... El perfil José Manuel... Es más bonito... Ok... ¡Ah! Gracias a Dios que había carbón aquí... Me olvidó que se muera esta montaña de carbón... Tu... Turo... ¿Qué es eso? ¡Ay! Ok... Ah si... Tu... 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 Ok... Eh... ¿Dónde está esta mina? Ah... Aquí está... Hay que ser... Mi... Negrón... Tanananananana... Espérate... Me acomodaré... Eh... Dale... Más tarde... Dale... A colocar... Coloco una torcha aquí... Y hasta aquí... No... José Manuel... Tú te tienes que quedar aquí... Porque no creo que te mueras... Si... Si te mueres aquí... Te juro que... Espérate... Vente... 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 Sentado... Ok... Muy bien... Te voy a meter aquí... Espérate... Méteme otra vez... Por favor... Espérate... Eso... Muy bien... Espérate... Métete... Métete... Para acá... Espérate... Tengo que ser... Tengo que ser... Minero... Cállate... Ok... Ok... Voy a... Voy a tener un objetivo en esta vaina... En este directo... Perdón... Voy a intentar conseguir diamantes... No... Voy a intentar conseguir diamantes... Por eso que... No sé... Si no consigo... Pues lo intento mañana... O... Más tarde... No sé... Voy a intentar... O... Pues es la primera vez que comienzo a hacer streamings... Por eso que tampoco... Espérate... ¡Ay no! ¡Quítate también! ¡Quítate! ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡No! ¡Controlle por creer... No pana, no! ¡Qué asco! Eso me recuerda a una cucaracha... ¡Que no! ¡Pana! ¡Ay no! Me siento como que tuviera... Así como... Una sensación... Fea ahí en los pies... ¡Ay qué asco! No, no me voy a esta vaina... ¡Ah, es verdad! Ya voy a dejar a... José Luis aquí... José Manuel, perdón... ¡No! ¡Su papá! Tengo que andar... Dándole carne a pobrecito... ¡No! Hombre, chavo... ¡Párate! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, José Luis! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente para acá! Configurando esta vaina... Tengo que... Ok, vámonos... Vamos a seguir explorando... No, pero... No sé cómo es... Tendré que buscarlo... El Playstation es un poco más fácil... De... De pana que sí... De pana que sí... No... No se llama Firulay... Firulay es una miercule... Se llama José Manuel... No, hombre... Mira... Ese eres tú, Karim... Por llamarnos Firulay... Te vones en tu depresión... ¡Vente, papi! ¡Vente, papi! ¡Uy, no! ¿Qué estás haciendo? ¡A miercule! ¡Este, Karim! ¡Dale, vente, vente, papi! ¡Vente! ¡No, José Manuel! ¡Quieto! Dale... Entra, personal... Peppa... Uy, Guasim... No... Ok, vamos a cambiar de nuevo nombre... Ahora no se llama... Ojo, no, me lo voy a llamar de... Guasimodo... Guasimodo, vente pa' acá... Ok... Miercule, ¿no? Chamos... Este tipo... Por... Tengo miedo... Tengo miedo, chamos... Para el juego, tengo miedo... Tengo miedo... ¿Cómo se... ¿Cómo se perro hizo para este...? Bueno, pana... Yo creo que de noche... No... El Firul... ¿Sabes qué? Ah, pues... No, voy a llamarlo Guasimodo... Se queda así, no, hombre... Ese es mi perro y no el tuyo... Si querías, comprarte uno... ¿Dónde estás, José Luis? José Luis... ¿Tú eres mongólico? Menor... ¿Tú eres mongólico? O sea... Vente pa' acá, Firulais... No, hombre, ve... Por tu culpa, Karen... Ya se me pegó la vaina... Dale... Ok... Ya, ya... Feliz... Bueno, me voy a llamar a los Firulais y ya... Espérale... Firulais... Vente pa' acá, hermano... Firulais... ¡Eso! Buen perro... Buen perro... Buen perrito... Eso... Firulais... Bueno... Bueno, vamos, Firulais... Vamos a seguir explorandos... Ya, Dios mío... Ya estoy harto de cambiarle tanto el nombre a este pobre perrito... Este... Este va a tener una crisis de identidad después... Bueno, pobrecito... Me va a tener más nombre que este bambolícar... Imagínate... Ok... Hay que hacer... ¡No, hombre! ¿Por qué no hay nadie? Espérale... Bueno... Eh... Tengo... El GTA... Tengo FIFA 18... Tengo Call of Duty 3... Sí, yo sé... Puedo jugar con el Ford Azura... El 3, yo sé... Eh... Tenía el Need for Speed... Pero se lo regaló un amigo... Porque... Yo creo que ni lo jugué... Eh... Eh... No sé... Pero, pana... Me gustaría comprar una PC... No sólo para... 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 Aprender a editar... Dios, pero... Sí, yo sé... Ya está... Yo creo que mejor jugar Minecraft y empecé... Bueno... Una laptop... Yo qué sé... Una Mac... ¿Dónde está Firulais? Ah... Una ma... Una vaina esta... Verga... Me partí las piernas... Vamos a ver... No hay metal aquí... Pues, por lo que hay es puro... Carbon esto... Bueno... Igualmente me voy a llevar... El Carbon... Eh... Ah... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Menos me rayé. No, qué asco. ¿Qué? ¿Qué va a hacer un directo? WTF, me acuerdo ese, me acuerdo. Ah, sí, sí. Hay gente, si escuchan que te he hablado como solo es que te he llamado con un amigo, por eso. Para que no se confundan. A ver si solo me está viendo uno, bueno, yo sé que crezca ahí. O sea, no estoy drogado, estoy bien. ¿A qué me importa, Dios mío? ¿Qué está viendo este directo? WTF. Ah, bueno. Ahorita voy a, ahorita voy a, ahorita voy a al otro mundo. Al otro mundo que tengo, que se necesita por descriminar con las casitas que tengo yo. Espérate. Siempre es la misma vaina con esta montaña. A mí no me gusta la mina en la montaña, porque son miladillas. Vamos a ganar en Clamers vs. Clamers. Sí, yo sé, para nada. No sé que se puede. Esos dos tipos son burdes malos. Vamos a meterle, vamos a hacer raquetazo. ¿What? Bueno, me acabo de dar la vuelta. No me veas que estoy en una isla, na, que heladilla. No, hombre. Pena ajena. Solo desconecta los audífonos y ya. ¿Quieres jugarlo? ¿Tú quieres jugarlo? No sé, pana. Pero ustedes dijeron que no. No podía participar, que yo no era tan activo y por eso. Yo no creo que era más activo ahí y yo no iba a participar. Por eso. Mira, ¿qué dijiste en una como mala palabra? So, what the fuck. Ok. Ahora, ¿sabes que hay una cosa? Voy a ir al otro mundo, sinceramente. Que en este mundo, en este mundo, en este mundo no están tan buenas, sí. Sino, el otro shitwur de bueno. Ok. ¡Qué sueño, güey! ¡Ay, mala vida en mi espalda! ¿Qué eres tú, güey? No, yo no tengo ningún dúo. Yo dije que... Pero no sé. O sea, me da igual. Ah, mira. Ok, este es el otro mundo que... Mira cómo está esta arena. Mira, aquí tengo a Filulais 2.0. Mira esta arena. Mira cuántas vacas tengo esta arena. Mira, tengo esta una llame. Mira, te cuido a So Menor. Lo he doy 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 doy. Ehm... Este es el... Ufff. Ufff. Mira, mira este anu, marico. Nah, güey. No es el tamaño de mi ojo. Mira, aquí tenemos ovejas... Este la llamo a la mongólica. Porque... Mira cómo las caras son normales que tienen. Filulais que antes estaba ahí. Ok. Eh, mira. Aquí tenemos mis cultivos. Deberta, le llevo tiempo... Deberta, le estoy full. Espérate, le voy a limpiar el inventario mío. Que estoy... Espérate. Deberta, le voy a guardar las vainas que tengo aquí. Que tengo muy porquería. Espérate. Dejamos crear hasta otro cofre. Dejamos crear otro. Eso sí, toco. Y me gustaría garantizar mis cofres. Pero, ahí está. Me dan demasiada heladilla. Por eso que voy a colocar cualquier vaina ahí. Ok. Otro cofre más. Ya vengo, bro. Ok, dale. Dale, pana. Espérate. Ah, mira. Tengo también nueve bolas de knife. Ok. Vamos a colocar esto. Vamos a guardar la lana. Y... Cordero lo voy a tener aquí. ¿Para que guarde el pollo? Soy mongólico. Espérate. Ok. Gente. Vamos a mostrar la increíble construcción que llevo. Llevo, o sea, llevo días en Minecraft. Llevo como unas semanas construyéndola. Bueno, esto más o menos es la casa. Eso que pareció medio... Ah, verdad es que tengo Firulais 3. ¿Qué pasó, Firulais 3? La verdad es que lo dejé. Ay, pobrecito, chavo. Lo dejé aquí en la esquina de debajo de la escalera. Ok. ¿Aún sigue constru... What? Ay, nieve. Mira, aquí. Aún sigo construyéndola. Tengo el modo gólico. ¿Qué te haces? Ok. Déjame buscar una... Ok. Más o menos está... No, Firulais 3. Te quedas aquí. Te quedas... ¡Guasimodo! ¡Guasimodo! Te quedas aquí. ¡No! Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. ¿Guasimodo? Ok. Fíjame tranquilo. Sigue viendo el video. No está... A mí no me sale que está viendo el directo. Uy, pa... ¿Qué estás aquí? ¿Y cómo sabes qué estoy haciendo? The WTF? ¡Aaah! Te hackeé la mente. Te hackeé. Te hackeé la... Súper, me partí más piernas. Ok. Vente. No sé cómo seríamos, cordo. Yo siempre estaba buscando esa vaina. Este, no sé si seguir con la casa. Ok, éste, ale. Me estás costando... Es bastante la día de construirla, pero... Está quedando burda de criminal. Espérate. Vamos a ver, eso viene. Ah, es que tenemos también a... A Karim. Aquí. También aquí. Bueno, voy a agarrar a los anadores. Ah, sí, tengo... ¡Mierda, culi! ¿Cuánto se me morirá? Yo no sé en una granja masiva de cerdos. Pero es una vaina que se me crashe en Minecraft. Porque sí, chavo. Tengo una idea. Tengo un plan. Tengo una granja. Quiero construir un huevo. Un huevo de... De los huevos de... De gallina. Un huevo así. Un maestro. No lo voy a llamar el... El monte... El monte huevin. Creo que no... Ya, no tengo más nada. Voy a colocar todas las zanahorias que me sobran ahí. De los huevos. Ah si espérate, déjame ver si tengo trigo Para alimentarla Ok, ya espérate Cuérdate pana Ok, les me lleno Ok, ya Ok, bien, perdón Que iba a hacer, ah si buscara el trigo Trigo, 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 donde estemos, estaba bien el trigo Aquí estaba, el trigo de trigo Debe plantar trigo porque es hora de hacer ¿Por qué quiero tanto trigo? Yo sé que para alimentar la vaca por menos Queda un poco relajado, sabes Ok, quedase aquí What? Le monté la hija Ok, a ver, va a venir aquí Eso, repolo dos calzas como conejo Pues A ver Voy a darle un montón Otra vez me voy a meter la llama Otra vez Ok, déjame el lim... Ah no, lo quiere pegar ahora No... Eso es un montón de vacas El tema Ok, ya Ok Ok, listo.. Voy a seguir matando No, 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 es pequeña No... Quédate, quieta Ok Ok, ah, brazos, no queda una, no, 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 espera No, ¿por qué? ¡En minecraft! ¿Quién le querían subir a... ¿Qué grafica es el Minecraft? Ok, déjame Tengo bastante cuero, no sé qué hacer con tanto cuero Ah, sí, también tengo que... No sé, estaba ahí como idiota ahí así también tengo que buscar un gato el gatico que no tengo porque si perro que no puedo tener un trato un gato para mí así también aquí tengo pero bueno no sé más tarde voy a que más tarde voy a cuando amanezca voy a buscar el gato que yo tengo un gato por ahí como el calado dulce what a crudo y que es monólico por favor déjame dormir vaya ah ya quiero terminar mi casa ya quiero terminar mi casa voy a buscar ese voy a buscar el no, donde esta el barquito donde esta el barquito, quiero buscar libros ah mira aqui tengo dos diamantes ah ok ya va en mi directo Karin sigues ahi esperate para quien este viéndome escribirle en el comentario para saber quien es no pero, ah no ya ya se puede turututurutara tarara tanananananananananananana bueno voy a seguir explorando mira este mojo que quiere que te trae manco claro hombre esta por la misma vaina yo mejor me voy a buscar pechito a buscar el pollo el pollo el gato ese un viejo cubierto si tuviéramos si pero no porque uno no puede provocar mucho en en minecraft en eso y no 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 o sea como diente pero mira niño mira te dejo pescada aquí mira pescadito agarralo 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 ok ojalá carpeta no está bien esto ya me fastidio ay bueno gente bueno gente creo que voy a parar por hoy no sé si más tarde como el centro viene atrás me haceré hacer directo no sé este es el primer directo que hago por eso es que me siento un poco me siento bien realmente y ojalá de que y que poco a poco podría ser más directo por eso que ahora tengo por estar aquí la gente que tuvo que eso que chao